En toda relación en algún momento aparecen las preguntas. ¿Me seguirías amando a pesar de la rutina? ¿Me seguirías amando aunque me ponga feo? ¿Y a pesar de mi forma de vestir? ¿Me seguirías amando aunque te avergüence? ¿Y aunque a veces te engañe? ¿Me seguirías amando a pesar de los años? ¿Me seguirías amando aunque a veces piense en abandonarte? Porque yo cada día te amo más. En el deporte también existe el amor incondicional. iPower para tu amor al deporte. Powerade. Sí, la verdad que contento por el primer tiempo. Salieron las cosas que venimos entrenando todo el año. Pero bueno, también nos sigue pasando lo que nos viene pasando hace ya un par de años. Perder la concentración esa de los 80 minutos. Jugamos 40. Ya acá en el Super 8 no podemos regalar un tiempo como lo hicimos. ¿Fue una cuestión de intensidad? ¿No pudieron mantener el ritmo en la segunda parte? No sé si de intensidad, sino más que todo de cabeza, de actitud. Entramos llevando tiempos más relajados, eso mucho mejor de cabeza que nosotros. Y no pudimos nunca retomar esa concentración que teníamos en el primer tiempo. ¿Quizás esa sea la clave a mejorar de cara a lo que sigue en el Super 8? Sí, eso seguro. Así que ahora, como dicen los viejos entrenadores, como se entrenan se juegan. Así que a meterle un poquito más de concentración en los entrenamientos.